Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay Jalisco no te raje, me sale del alma a gritar con calor. Abrir todo el pecho, pechear este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Pa' mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En mi orgullo, un buen traje de charro, traer mi pistola, bajada en el cinto. Pasear a mi chiata y subirla en el pinto, y a los que presumen quitarles el hipo. Ay Jalisco no te raje, me sale del alma a gritar con calor. Abrir todo el pecho, pechear este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Que lindo es Jalisco, palabra de honor.